Y me invitan, les cuento, me tocó dar esta noticia a contarles en su momento, la verdad que me mató. El 30 de enero del año pasado, Jorge Sánchez de 35 años, este hombre que estamos mostrando, con su cara, sin emblurear, para que sepas por qué era buscado. Era buscado este salvaje, y le digo salvaje y no animal porque sería insultar a los animales. Este salvaje, ahí ves, le daba comida para perros a su hijastra de 5 años, la obligaba a consumir cocaína y marihuana, y además, se comprobó hace muy poquito tiempo, en cámara que es el que además abusaba de la nena. Es su hermanito de 6 años, esto fue en Merlo, es el hermanito de 6 años, la nena tenía 5 en ese momento, que le avisa a su abuela lo que este hombre hacía con la nena. Este hombre se había puesto en pareja con la mamá, la mamá que, a ver, tiene muchas responsabilidades en este asunto, pero no está detenida, ni vinculada a este hecho aberrante. Fue, la verdad, alguien que tuvo que haber visto lo que pasaba, pero así toda la justicia no la pudo imputar porque no hay prueba. ¿Por qué? Porque se sentaron, cámara Gessel, la nena de 5 años y su hermano de 6 años. En la última cámara Gessel que le hacen a la nena, la nena cuenta que este hombre la tocaba, además de darle comida para perro, de pegarle, de drogarla, ahí ves la droga, la cocaína, la marihuana. Un delincuente, un perverso. Perverso. ¿Sabés lo que era que le ponían la cocaína, la marihuana, con la comida del perro, lo obligaba a comer? Un odio a la vida humana. Bueno, esta es la cara, ¿sabés dónde lo encontraron? Gran trabajo de la fiscal Marisa Monti y de la DDI de Morón, lo encontraron escondido en la casa de su tía en Zarate, el tipo no salía de ahí. Este tipo es un psicópata, es un enfermo, ¿dónde debería parar? Bueno, ahora no, está detenido, le acaban de imputar, la doctora Marisa Monti, la fiscal de Morón, de Lufi 5, le acaba de imputar, además de todo lo aberrante, por lo cual estaba prófugo y había recompensa, por eso le mostramos la cara. El detalle es que ahora le acaban de sumar abuso sexual con acceso carnal. ¿Cuántos años puede estar? No, no, va a estar más de 20 años preso. Va a estar más de 20 años preso y yo no sé si alcanza para pagar el daño. Pero no lo van a soltar, si le pregunto lo mismo. No, 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 porque acá estaba, acá tenía un pedido de capital. Acá tenía un pedido de captura, yo sé, me vas a decir, che, ¿cuánta gente tiene un pedido de captura en este país? Y más de 20.000, no significa que lo vayan a encontrar. Acá tenés gente que trabajó bien. Claro, lo agarraron. Acá tenés una fiscal, la de Marisa Monti, un fiscal, Claudio Oviedo, que dicen, che, a la DDI de Morón. ¿Sabés hace cuánto que le pidieron a la DDI de Morón? ¿Cambiaron de rol de investigación? ¿Hace cuánto le pidieron que lo busquen? Hace un mes. Y en un mes lo encontraron. Señores fiscales, cuando vayan a pedir, fíjense que realmente la gente sea la correcta la que vaya a investigar algo. Acá la DDI de Morón hizo un trabajo, dijo, fácil, te cuento porque le he en off con algunas personas. ¿Sabés qué hicimos? Empezamos a relevar todos los domicilios de todos los familiares y los amigos. Le empezamos a montar guardia. Con personal de civil. Trabajaron. Claro. ¿Y sabés qué hicimos? Lo encontramos en Zárate. Y en el momento no le dimos ni tiempo a respirar. Lo agarramos. Y lo agarramos y lo llevamos. Y ahí está, ya lo tenés detenido. La fiscal sabía que la chiquita había declarado en Cámara Gesell que había sido víctima de un abuso sexual. Este hombre está detenido y creemos que deberá estar preso más de 20 años. Bueno, arrancamos. El último momento es que arrancamos muy contentos a la mañana porque el Roca había recuperado su fisonomía y su frecuencia habitual. Pero no. Cristian Baglietto, problemas entre Constitución y Barracas. La gente caminando por las vías. Tren parado. Exactamente, Fabián. Tren Roca, una formación con fallas técnicas, está parado entre Avellaneda y Barracas. La gente se está bajando de las formaciones. Pero esto no es el único dato, Fabián. Que lo mismo está ocurriendo en las estaciones de Bernal y la zona de Plátanos porque allí también hay otras formaciones que no pueden avanzar debido a lo que está pasando ahí entre Avellaneda y Barracas. Porque estén chaparados. Claro. Hay tres formaciones paradas en la zona de Bernal-Quilmes y en la zona de Plátanos. Y otro tren que está saliendo desde La Plata. Esto es hacia la estación cabecera de Constitución. Es decir que el tren Roca de La Plata hacia Constitución está operando con demoras y cancelaciones por este inconveniente. Pero del tren Roca de Constitución a La Plata es normal. Por Dios. ¿Y se sabe por qué paró la formación? No. No andaban las señales. ¿Qué pasó? Las primeras informaciones dicen fallas técnicas. Fallas técnicas puede ser problema de señalización o problema eléctrico. No creo que sea problema eléctrico porque el de Constitución a La Plata está funcionando. Debe ser un tema de señalización. Esa es una imagen que se repite, lo mismo sucedió el fin de semana. Pasó el viernes, ¿no? No, el viernes. Sí. O el jueves o el viernes pasó en Sarmiento. No, el fin de semana, Carlitos. No, en el Sarmiento también. Por el hacinamiento terminó de desmayar. Sí, claro. Fue el viernes a la trasera. El viernes a la trasera. La gente estaba dentro de un vagón que le faltaba el aire y se paró el tren, la gente salió, las vías, bueno. En fin. Bueno, gracias, Cristian. Hasta luego, Fabián. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ritear Gol 24K. Repara tu pelo desde las raíces a las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones y anamoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, jocuipalta. Y la imagen, Mercedes, ¿no? De esta peluquería social. Claro, una forma de ayudar. ¿Y qué forma? ¿Qué forma? Enseñando el oficio, esta asociación de barbero, que quien le cortaba el pelo a Maradona y hasta a Ricardo Ford, decidió justamente abrir las puertas y empezar a enseñar. Una gran manera de ayudar, ¿eh? ¿Y a vos quién se le hubiera ocurrido? Una gran manera de ayudar. Hasta reparten comida. Ahí está, corta el pelo gratis en los barrios más humildes. En instantes vamos a estar con él conversando y que nos cuente todo esto. Agradecemos a la periódica del restaurante Tomás de Albert Tomás 24, el Instagram Tomás Kitchen Coffee. Acá están, extraordinarios. Acá hay una de salvado para Salernos. Exacto, para Carlos. Guardame la de salvado, por favor. Y eso tengo que estar atrás. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Bien, si quiere vender sus alajas de oro, Estrascolla paga hasta 82.000 pesos el gramo, porque como antigüedad te pueden hasta tipicar el valor. Te compa lingotes, brillantes, monedas, relojes, roles de primeras marcas. Estrascolla se está en la avenida Alvear 1551. Se pueden cotizar al instante por WhatsApp al 116868-6767. Cuentan con estacionamiento propio, seguridad propia. Yo se los recomiendo, es Estrascolla. Para vender sus alajas brillantes, monedas de oro y relojes de marca, Stark Joyas. Coticia al instante vía WhatsApp al 116868-6767. Avenida Alvear, 1551, Recoleta. Stark Joyas. Superamos cualquier precio. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megasistin Blocker con el esistín y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megasistin. Salud desde el interior. Se viene la copa y estoy re manija, mirá. Pienso en fútbol todo el tiempo. Tan manija estoy que ya contraté Telecentro para alimentar a... Pedí internet mil megas más seis meses gratis de T-Play al 6380-0000. Telecentro, conectando con vos. Mejora el para niños. Baja la fiebre y alivia dolores. Porque lo mejor es que tus hijos disfruten siempre. Mejora el cole. Mejora el parque. Mejora el cumple. Mejora el para niños con paracetamol. Y a jugar. Mejora el para niños. El especialista en alivio. El mundo se hace más preguntas. ¿La galletita Toddy se sumerge o no se sumerge? ¿La barrita Toddy se sumerge?